Fue el pasado 12 de marzo a las 20 horas cuando Adán Salazar, vecino del sector Gabriela Mistral de San Javier, perdió la vida luego de ser atropellado. Solo nueve meses antes, otro habitante de esta zona también fallecía por causas de un accidente vehicular. Considerando estas pérdidas, los vecinos de este sector han intensificado su solicitud de contar con luminarias en la ruta L117, así como la instalación de reductores de velocidad y señaléticas. Desde que se mejoró el camino acá, estamos pidiendo señaléticas, reductores de velocidad, lomos de toro, estamos pidiendo luminarias en este sector, aquí ya no ocurrió dos accidentes fatales con muerte, hay muchos que han chocado, que seamos reconocidos como Gabriela Mistral rural y no tan solo como Santa Cecilia, no desmerecer a nuestros vecinos, pero no que los recursos lleguen hasta Santa Cecilia. Y es que justamente la Dirección de Vialidad es la entidad que debe entregar una posible solución en materia de señaléticas al municipio, lo cual a la fecha aún no ocurre. Los vecinos dicen sentirse abandonados por parte de las autoridades. Mucho abandono es parte de las autoridades. Las autoridades no se hacen presentes para nada, para nada. Las cartas llegan ahí, a mí el alcalde en alguna oportunidad me dijo que Vialidad no le contestaba a él. ¿Qué esperamos nosotros de que nos conteste Vialidad? Claro. En alguna oportunidad mandamos al regional de Talca una solicitud y tampoco no tuvimos ninguna respuesta. Y eso sería parte nuestra, digamos, la iluminación y resaltos, señaléticas, que no hay ninguna señalética aquí en este camino. Señaléticas e iluminación que urgen a los pobladores debido a que en la ruta L117 también se encuentra la Escuela Ramón Carnicer. En su cercanía solo existe una señalética de zona escolar y de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Un miembro del Consejo Municipal se hizo presente en apoyo a los vecinos de Gabriela Mistral e instó a los conductores a respetar los límites de velocidad en este camino. El conductor prácticamente en este sector que corre 120 kilómetros por hora, donde no hay una señalética que les diga una mínima o una máxima velocidad, entonces corren libremente. Usted viene el día sábado aquí sobre todo los fines de semana y esta es una pista de carrera. Entonces, bueno, carabineros, quisiera entender por la dotación de personal, a lo mejor no pueden estar presentes en todos los lugares, pero sí yo creo que en alguna oportunidad se vinieran ellos a instalar en alguna parte y van a darse cuenta que lo que estamos diciendo nosotros los vecinos es que hay un sector, digamos, que es el conductor que no respeta una velocidad, digamos, prudente, que dé seguridad también al peatón, a lo mejor para tomar un resguardo cuando viene un vehículo y eso no se da. Problemática que espera una solución en un tiempo cotado, donde el exceso de velocidad, la falta de señaléticas y la poca iluminación en la ruta L117 ha cobrado la vida de dos personas.